La Hora de Maquiavelo Bueno, seguimos en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos con Oscar Soria, le recuerdo que es el director global de marketing de Greenpeace, es una organización ecologista que en cuanto a su comunicación está organizada como ninguna ONG y mucho mejor que muchas empresas, y bueno, habíamos analizado durante el programa, por ejemplo, el caso de Nestlé y de su equivocada reacción ante un ciberataque, llamémoslo, que el ataque fundamentalmente, por así decirlo, fue un video muy bien hecho, parodiando de una manera muy dramática a un comercial del chocolate KitKat, Ahora, también en Argentina, y esto sí vale la pena que veamos, Greenpeace estuvo activa, antes de empezar a comentar este tema tan interesante de la ley de glaciares, Greenpeace estuvo muy activa pidiendo la ley de glaciares, una ley polémica que después la vamos a debatir, pero fíjense qué difícil para una empresa, llámese Barrick, llámese cualquiera, poder compensar esto, ¿no? Veamos. Argentina está en peligro. Leyes mineras, más que permisivas, creadas en los años 90 y vigentes hoy, les abrieron las puertas a empresas transnacionales que buscan oro, plata, cobre y uranio. Negocios millonarios de unos pocos. Al pueblo argentino no le queda absolutamente nada, solo el triste saldo de destrucción ambiental, daños sociales y económicos. ¿Vos sabés lo que es la mega minería a cielo abierto? La mega minería provoca moladura de montañas. En un solo día se utilizan 9 toneladas de explosivos. Un solo anillo de oro equivale a 18 toneladas de desechos tóxicos. La mega minería utiliza 10 toneladas de cianuro por día para separar el oro de la roca. Cianuro. ¿Cianuro? Cianuro. El proceso llamado lixiviado con cianuro utiliza 300.000 metros cúbicos de agua potable por día. El agua contaminada con tóxicos y metales pesados se deposita en piletones llamados diques de cola. Los diques de cola se fracturan y millones de litros de agua con tóxicos y peligrosos metales pesados terminan volcándose en ríos, arroyos y acuíferos. La mega minería provoca destrucción del medio ambiente. Ríos agotados, agua contaminada, empobrecimiento, habitantes con enfermedades mortales. La incidencia de cáncer en Andalgalá trepó hasta un 800%. De toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radiactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y a la naturaleza. No queremos extracción de uranio, ni exportación de plutonio. El agua es fuente de vida y vale mucho más que suntuarios como el oro. Protejámosla. El agua y la vida no se negocian. Es prioritaria. Una ley contra la mega minería contaminante. Sumate a la acción interprovincial de conciencia solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. El agua y la vida no se negocian. Impresionante, ¿no? ¿Qué puede hacer una empresa contra esto, no? Por si usted no es argentino, todos los actores, las personas que aparecieron acá son actores famosos, muy queridos por la gente. Yo personalmente tengo mis planteos acerca de esto, ¿no? Yo siempre digo, ¿y por qué la mega minería en Argentina no? ¿Y por qué la mega minería, la misma mega minería, sí, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, etcétera? Porque, bueno, tenemos ahora una ley de glaciares finalmente y yo creo que en buena medida se lo debemos a la acción de Greenpeace, ¿no? Sin ninguna duda. También podemos mencionar que también estuvo Pino Solanas, ¿no? Con un documental fue importante. Pero los senadores que terminaron votando, que vieron esto, obviamente que fueron mucho más impactados que, bueno, la poca y nada comunicación, poca y nada comunicación que ha hecho la minería en todos estos años. ¿Qué hace una empresa para contrarrestar esto, no? Creo que hay dos elementos que ha destacado muy interesantes. El primero es que todos estos actores son actores que apoyaron al gobierno nacional. Y es lo mismo que sucedió, por ejemplo, cuando fue el caso de... Aclaremos un trasfondo. La presidenta Kirchner y en vida el presidente Kirchner estaban a favor de la actividad minera y vetó la presidenta Kirchner la primera versión de la ley de glaciares, que según las mineras prácticamente hace o va a ser inviable la actividad minera, por lo menos en la zona cordillera, que es la única zona interesante para la minería. Entonces, me parece interesante verlos porque es lo que sucedió, por ejemplo, con Diego Maradona cuando fue el caso de Pizarro, de la reserva de Pizarro en Salta, cuando fue el caso en el que planteábamos la cuestión de la expansión de la soja y quiénes eran los que pagaban ese impacto. Y creo que de alguna forma lo que sucede tanto con la minería como con la soja son como los 12 íconos de la destrucción ambiental de un gobierno que, por un lado, muestra los beneficios de una gestión de gobierno, pero esconde el impacto de estas actividades que forman parte de gran parte de la razón de la bonanza económica del país. Lo que creo que hay otro elemento aquí es que yo no diría que el lobby minero no hizo comunicación, hizo muchísima comunicación. La comunicación que hizo fue una comunicación que no fue transparente, no fue una comunicación pública. No plantearon el debate como lo planteó la industria minera en Australia, en Nueva Zelanda, en Chile, donde los ambientalistas... Me olvidaba de Chile, muy importante, porque está del otro lado de la cordillera, hasta hay proyectos conjuntos, y desde el rescate de los famosos 33 mineros sabemos que los chilenos están muy orgullosos de su minería. Porque hubo un debate, porque se definió en qué lugar se podía hacer ese trabajo y en qué lugar no, y fue un debate en el que el ambientalismo y la industria minera se sentaron y dijeron, vamos a discutir esto y vamos a saber perder, uno y otro. Pero ahí, en Chile, Greenpeace perdió. No, nos perdimos, porque toda la parte del sur no hubo actividades mineras, por ejemplo. O sea, hay una restricción... Hay bastantes restricciones, y obviamente la legislación minera chilena es muchísimo más restrictiva que la legislación minera argentina que proviene de la época de Menem, donde el ambientalismo estuvo completamente ausente en ese momento de ese debate. Esto lo hablo a título personal, más que a título de activista de Greenpeace, que en ese momento no trabajaba en Greenpeace. Pero creo que lo que vimos de la industria minera en la Argentina fue una comunicación que no fue transparente, una comunicación entre las bambalinas, que obviamente ha alimentado muchos mitos sobre si hubo coimas, cuál es el grado de relación que tiene, por ejemplo, Gioja con la industria minera. Y ahí es donde creo que la industria minera tiene que ser mucho más transparente, porque el mundo está hoy buscando que las empresas y los gobiernos sean más transparentes. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué...? Más allá que estemos de acuerdo con cuál sea el resultado de la discusión. Yo, por otros motivos que Oscar Soria, seguramente, muchas veces, y creo que lo dije aquí en la hora de Maquiavelo, muchas veces, la minería, que existe efectivamente desde la época de Menem, porque antes la ley no permitía a empresas privadas invertir en minería, cedía toda esta producción que requiere unas inversiones que acá no se hacen, al Estado, y el Estado no las hacía, no las hizo durante cientos de años. Si uno ve que en Chile hay megaminería, si uno ve que en Australia hay megaminería y que en todos lados hay, la pregunta es por qué no se logró en la Argentina algún tipo de ley que permitiera hacer una megaminería, digamos, sustentable, o sea, viable, nadie quiere que muramos contaminados de cianuro, por ejemplo. Y se me ocurre que por ahí la minería, no sé qué opinas vos, Oscar, por ahí la minería debiera haber apelado a una comunicación, no idéntica, obviamente, pero análoga a todos esos actores que aparecieron en pantalla diciéndote, es peligrosísima la minería y tenemos que estar en contra. Tal vez lo que debería haber hecho la minería desde Esquel, cuando fue el primer caso paradigmático, fue... Hay que recordarlo, Esquel fue un antes y un después, porque fue una mina que directamente la población la paró, y hoy todavía está ahí parada. Todavía está ahí parada. El caso de Esquel, la minería no supo leer, la industria de la minería no supo leer qué es lo que la gente estaba pidiendo. O sea, la industria minera en ese momento desconoció, primero quiso desconocer ese actor, y cuando quiso reconocerlo ya era tarde. Entonces, creo que cualquier empresa lo que debe hacer es primero reconocer con quién está hablando y qué es lo que está pidiendo, y cuáles son los silencios. Y desde ese lugar empezar a tomar un plan de acción. Y un plan de acción que significa, a su vez, posiblemente tener menos ganancias, posiblemente no poder cumplir con todo el plan de negocios que una empresa tiene previsto hacer. Pero sí sustentar una actividad basada en una estrategia de consensos, una estrategia de acuerdos políticos con la comunidad, con otros sectores de la producción y con el Estado. Puede ser que se haya confiado en la minería que Cristina Kirchner, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner en vida, estaban a favor, y que eso era suficiente, y bueno, después se probó que no era tan suficiente. No solamente que no era suficiente, sino que no supieron leer que desde una buena parte, desde principios del 2000 y en adelante, los procesos de movilización son tan intensos y la gente demanda mayor transparencia a las empresas, demanda mayor transparencia en las negociaciones, y por sobre todo demanda ser escuchada. Y esto obviamente con las redes sociales se radicalizó aún más. Creo que lo que a las empresas muchas veces les cuesta entender es que hay otros actores que tal vez no tienen el mismo poder económico, no tienen el mismo acceso político, pero que cuando juntan inteligencia, que cuando juntan esta estrategia de resistencia, pueden lograr lo que se logró en Esquel. Lo que se logró en Esquel a mí me da la sensación de que a partir de ese momento, muchas mineras, en sus lugares, en San Juan, por ejemplo, en La Rioja, en Catamarca, que son provincias muy mineras, empezaron a hacer una comunicación bastante fluida con la comunidad. Se la vio, por ejemplo, yo creo que el ejemplo de Barri, que en San Juan está claro, tiene una muy buena comunicación regional, me parece que se olvidaron de que... Bueno, como decimos los argentinos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y no es solamente los 72 senadores que finalmente, bueno, mayoritariamente, al final con un voto reñido, pero finalmente votaron a favor de la ley de Graciares, o sea, en contra de la minería, sino la población. Porque, en definitiva, la población de todas las zonas no mineras fue la que terminó, bueno, sacando esta ley, que, Oscar Soria, vos confirmame si me equivoco, es única en el mundo la ley de Graciares. Sí, pero también estamos hablando de una región única en el mundo. Pero en Canadá hay glaciares, en Estados Unidos hay glaciares. Sí, pero Argentina tiene una importante fuente de agua en la cordillera que va a ser crítica en los próximos años debido al cambio climático, tiene importantes comunidades que dependen de esas fuentes acuíferas de los Andes. Y esta es una situación única en el mundo, que se da en algunas partes de Perú, que se da, obviamente, en algunas partes de Chile, pero que Argentina, obviamente, tiene una ley en el sentido única porque las necesidades locales frente al contexto del cambio climático global requieren una legislación de esa naturaleza también. ¿Qué les recomendarías a las empresas? ¿Podrían, por ejemplo, empresas como las mineras decir, bueno, perdí, perdido por perdido, voy a buscar una nueva reglamentación que me permita, por lo menos, sobrevivir parcialmente? O sea, que algunos proyectos sean viables. ¿Podrían imitar lo que hacen empresas mineras o sectores mineros en países como, insisto, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos? Sí, no estoy hablando de países africanos, sino países que tienen una legislación ambiental mucho más mejor que esa nuestra. ¿Greenpeace lo toleraría eso? Creo que llegaron tarde a esa discusión. ¿Llegaron tarde? Llegaron tarde. Yo te digo mi opinión. Yo creo que la Argentina es un país que tiene una riqueza minera baja, yo creo que no, la Argentina tiene una riqueza minera extraordinaria, que nunca la explotó, por esto de que por algún motivo nadie se le ocurrió pensarlo, hizo Menem, decir necesitamos traer capitales extranjeros, en todo el mundo, en Chile también, las inversiones mineras las hacen, a pesar de que hay una empresa que se llama Codelco, que es la dueña del cobre, pero las nuevas inversiones las hacen todas empresas extranjeras de una forma asociada o no asociada con el Estado, que la Argentina no considera, o la Argentina, o por lo menos su población, no considera la riqueza mineral de la misma forma que considera el campo. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner, se tiraron contra el campo, por el tema de las famosas regalías, iba a decir, de las famosas retenciones a la soja, la población sintió que estaban tocando en la fibra, o sea, estaban jorobando al campo que es el motor de la Argentina. Y me da la sensación de que la industria minera no supo, yo no digo que la gente se volviera fanática a las calles, vamos por la minería a defenderla de Greenpeace, poco probable que esto suceda, pero que tenga un poco más de conciencia de que la minería es fundamental para el desarrollo de la Argentina, porque si no, no vamos a quedar con la soja, porque otra cosa la Argentina no tiene para ofrecer al mundo. Los autos, lo que exportamos a Brasil, y gracias, porque si no nadie nos compra. Y no hay otra industria que pueda ser competitiva con China o con la India, no hay eso. Bueno, Argentina puede ofrecer la industria de los renovables, por ejemplo, la Patagonia tiene los mejores vientos del mundo, en comparación con Escocia, podría hacerlo. Y que de hecho una de las cosas que más nos sorprende como organización es que Argentina todavía no haya podido establecer un programa ambicioso de energías renovables, a pesar que están en los papeles, a pesar que se ha avanzado, la inversión continúa en energías sucias y contaminantes que están afectando al cambio climático. ¿Cómo el proceso de Río Turbio, la planta de Río Turbio que se quiere hacer en el sur de Argentina, en el que vemos que incluso económicamente no hay... Bueno, ahí yo soy en general, yo estoy en general más bien en contra de Greenpeace. En el caso puntual de Río Turbio, ahí me parece que Greenpeace tiene razón. Porque más obvio es imposible. Se está haciendo una planta que funciona con carbón, que es lo más contaminante que hay y de una manera absolutamente antieconómica, de manera que la Argentina no solamente que se va a contaminar, sino que a diferencia de la minería, en donde la Argentina, los argentinos, tienen mucha plata por ganar para su futuro, acá vamos a perder plata, porque el carbón no es económicamente viable. Y vamos a hacer una... ¿Cómo se llama la central que están haciendo en Río Turbio? Bueno, la central de Río Turbio. La central de Río Turbio. Vamos a perder plata contaminando a la Patagonia. ¿La verdad? ¿Cómo se entiende eso? Yo te pregunto... No lo podemos entender todavía, pero lo que muchas veces sucede con muchos gobiernos es que no escuchan a los científicos, no escuchan a nuevos emprendedores que traen proyectos innovadores, que están en la mesa y no los escuchan. Entonces continúan, como muchas empresas, continúan con las viejas recetas, porque funcionan. ¿O será que alguien tiene un negocio? ¿Será que alguien tiene un negocio? O alguien tiene un negocio, o en todo caso es lo que se supo hacer antes. Entonces nadie se pregunta por qué no otra cosa. ¿Qué es lo que a nosotros nos sorprendió tanto de McDonald's en su momento? Cuando McDonald's se sentó y nos dijo, a ver chicos, ¿qué podemos hacer con esto? Si los mineros hicieran algo parecido, ¿se sentarían a hablar con ellos? Yo digo porque insisto en esto, Oscar Soria, insisto en esto. ¿Greenpeace no está atacando a la minería en otros países de la misma manera que lo es en Argentina? No, de hecho nosotros hemos tenido, obviamente las instancias de los debates en otros países se dieron en otros momentos de la historia. Argentina recién empieza a debatir este tema en el 2003, en el cual Greenpeace trabajó y mucho con la asamblea de Skelly. Nosotros hemos traído información, incluso hemos traído expertos, incluso expertos de Greenpeace de otras partes del mundo, como de Canadá o de Australia, para justamente empoderar a las comunidades locales en su lucha contra las mineras. Porque para nosotros el debate sobre la minería era además un debate sobre los recursos naturales, un debate sobre el derecho a las comunidades a aceptar o no un determinado emprendimiento económico en el lugar. y es ahí donde las comunidades locales han hecho su punto. Decís, yo aquí en Esquel no quiero una industria... Acá tenemos el caso de una campaña contra el tema del... De glaciares, con la usina de carbón de río turbio. Que es así, que realmente es incomprensible. Que además dicen que hay una usina similar en Chile que salió a la mitad, que todo en Argentina sale caro, malo, contamina. ¿Te puedo hacer una pregunta más personal? ¿Te gusta el gobierno de Cristina Kirchner? Creo que el gobierno de Cristina Kirchner tiene la contradicción como cualquier activista, como cualquier militante uno puede acordar con muchas medidas que han tomado en términos de expansión de derechos. Pero por otro lado, esta contradicción que veíamos justamente con todos estos famosos. hay iniciativas y hay proyectos de los cuales no estoy para nada de acuerdo. Como es, por ejemplo, la cuestión de río turbio, la cuestión del trabajo de minería, las políticas con respecto a las hojas, la cuestión de las papeleras, por ejemplo. Bueno, ahí está. Hay una contradicción. O sea, creo que el gobierno de Kirchner ha optado... Kirchner estuvo a favor, en contra de las papeleras hasta organizó un mitín para promover el corte de ruta contra otro país. Una cosa única en la historia que un presidente... Por lo menos única en la historia entre Argentina y Uruguay del último siglo. Y nosotros tenemos papeleras también. Y muchas. Y creo que tienen una tecnología mucho más atrasada que la de Botnia. Y lo peor de todo, en realidad no fueron las diez papeleras que contaminan en Argentina, sino la incapacidad de un gobierno de establecer un estándar regional de producción de papel, como tiene la Unión Europea. ¿Contamina Botnia? La verdad. ¿Contamina Botnia? Por supuesto que contamina Botnia. ¿Era justificado el corte de ruta que duró como tres o cuatro años? Nosotros como organización jamás nos podemos opinar sobre los métodos de protestas de otras organizaciones o de otros grupos. ¿Ustedes estuvieron apoyando el corte en Guayhuaychua? Nosotros estuvimos apoyando el reclamo del... No tenemos acá la foto, pero hasta hicieron famosa la reina del carnaval de Guayhuaychua ahí con un cartelito. Llevamos nosotros a Viena porque queríamos llevar ese mensaje que no necesitábamos para perder las contaminantes y queríamos llevarlo justo en el lugar donde se debatían las políticas macro entre Europa y Latinoamérica. Porque Europa tiene estándares que América Latina hoy no tiene. ¿Por qué no podemos creerle a la empresa finlandesa bueno, que en realidad ya no se llama Botnia se llama de otra forma se me pasó cómo se llama que dice que además se me ocurre que la ley europea ambiental obliga a las multinacionales europeas a tratar al medio ambiente fuera del territorio europeo de la misma manera que las obliga en Europa. ¿Correcto? Es correcto pero es difícil cumplimiento. ¿Por qué le vamos a cortar nosotros a Uruguay el puente y no sé qué sé yo los suecos a los finlandeses no? No, porque en realidad lo que sucede es que lo que las empresas hacen son compromisos voluntarios y nosotros como organización ambientalista y entendemos que el Estado tiene que poner las reglas y no las empresas tienen que poner las reglas de los estándares que deben hacer porque a su vez los contextos ambientales y económicos de la Unión Europea y América Latina son diferentes. Uruguay decía que su ley ambiental era suficiente como para garantizar que Botnia no fuera a contaminar. Sí, pero de nuevo al no existir un estándar regional sería absolutamente esquizofrénico porque después una papelera en Argentina que contamina y el medio ambiente no tiene fronteras. Antes de pasar a una cosa que a mí me interesa mucho que es el riachuelo te hago de nuevo la pregunta y al final después de tantos años de corte y está ahí Botnia funcionando ya no sé cuántos como tres años que está funcionando a full ¿contamina o no contamina? Por supuesto que contamina por supuesto que contamina pero el problema aquí no es solamente Botnia el problema son todas las otras papeleras que van a estar en Paraguay en Argentina en Brasil y en Uruguay que van a estar basadas en cuatro países con distintos regímenes legales con distintas exigencias y el Mercosur no va a ser capaz de establecer un estándar una política de producción del papel sustentable porque no se trata solamente de las empresas y cuántos químicos tiran al río o no sino también las plantaciones sino también las condiciones ambientales de los trabajadores y muchas otras actividades que tienen impacto ambiental y que están asociadas a una planta celulosa antes que te vaya a hacer la última pregunta que es consejo a las empresas el riachuelo nosotros somos los argentinos desde Botnia somos en apariencia por supuesto los más ambientalistas del mundo sacamos una ley de glaciares que es única en el mundo y que nos va a hacer perder probablemente la posibilidad de desarrollar una industria minera como si la tienen tantos otros países desarrollados le cortamos a los uruguayos bueno ahora se levantó el corte durante como cuatro años el paso y que representó el fracaso el fracaso de la política ambiental regional porque totalmente yo estuve en la ya me acuerdo cuando fui a ver el fallo y el sabor con el cual salían algunas gente fue ¿por qué esto no lo pudimos discutir antes? ¿por qué? Es una gran pregunta y la plata que se perdió no solamente Uruguay sino también Argentina porque el boicot a Botnia tuvo un costo enorme del lado de Argentina sobre todo de la provincia de Entre Ríos que es la que más boicoteaba pero sobre todo en términos de inversiones ¿qué otra papelera o qué otra empresa va a ir a un país que hace eso y que tiene enfrentamientos con sus vecinos porque no pueden no tienen la capacidad como bloque de discutir estándares de producción de papel y que se puedan instalar las botnias que se instalaron en Uruguay según me dicen a mí con tecnología de punta y que también están instaladas en Finlandia ojo porque alguna vez se dijo no porque nos están exportando la mugre ojo en Finlandia hay 10 botnias pero no necesariamente en Finlandia todo es muy limpio puede ser legal pero eso no significa que sea limpio si la pregunta es si nosotros tenemos que vivir en un paraíso mucho más limpio o tenemos que tratar de buscar un compromiso entre la ecología y el desarrollo pero hablando de todo esto somos tan ambientalistas tenemos la ley de glaciares que nos va a privar de la minería una pena porque eso es futuro para los futuro ingreso para los futuros argentinos no hemos tomado la decisión como país no desarrollar una industria papelera cuando tenemos bueno una riqueza forestal y un potencial forestal como muy pocos países en el mundo casi diría como ningún país en el mundo bueno otra que nos la perdemos ahora tenemos el riachuelo acá nomás ahí ahí del indoamericano creo que eran como 100 metros más o menos y es una cloaca el riachuelo es el icono de la política ambiental argentina en su bicentenario el riachuelo el riachuelo empezó a contaminarse hace 100 años hace 200 años con las aleras y y habla de esto de quién es el responsable y es el juego de lambonete quién es el responsable la nación la provincia la ciudad y todos se tiran la pelota y y es este es el icono de esta falta de creatividad de la política ambiental argentina de la falta de diálogo y la falta de generar consensos y a instancias de diálogo y de negociaciones y de generar interlocutores con el sector privado el estado y los vecinos o sea si uno hace un análisis y por sobre todo está la pobreza en el medio como como elemento como elemento que marca esta situación entonces en el riachoro uno puede encontrar el icono del clientelismo el icono de la corrupción del hacer de contaminar por contaminar de los funcionarios que reciben coimas y por sobre todo de esta falta de acuerdo porque el riachoro es el único caso en donde la corte suprema de justicia único caso por lo menos en la historia de argentina donde la corte suprema de justicia dio una orden no lo hace nunca limpien el riachuelo y no pasó nada es parte del cuerpo colegiado y no está pasando nada y es un caso inédito en el mundo porque es justamente la justicia la que hoy está estableciendo está metida en un tema ambiental porque ya directamente es una vergüenza tenemos reitero ley de glaciares única en el mundo nos va a privar de enormes ingresos a través de la minería política papelera antipapelera nos va a privar de enormes ingresos por el desarrollo forestal y papelero pero tenemos esto y yo pregunto ¿se acuerdan de María Julia? la famosa María Julia cuando dijo los mil días que después creo que fue de la rúa en su campaña se burló llevó un traje de baño al riachuelo y se tapó la nariz y antes de las elecciones hizo campaña burlándose de que habían pasado los mil días de María Julia y el riachuelo estaba así ¿cuántos miles de días pasaron de aquel entonces ahora? si nosotros calculamos más o menos 10 años ¿cuántos miles de días son 10 años? 3 mil 3 mil días pero en realidad pasaron 200 años 200 años de una contaminación estructural que muestra nuevamente una falta de capacidad de la clase política de establecer programas ambientales sustentables sustentables en el tiempo y que trasciendan las banderías políticas en los gobiernos y en muchas ocasiones en gripe esto es una influencia interna decimos ¿quiénes son los responsables del riachuelo? ¿son las empresas? ¿son los estados? ¿son los dos juntos? y en la discusión muchas veces terminamos diciendo son los estados y es la clase política la clase política que no ha puesto y que no ha sido capaz de articular en todas sus jurisdicciones ¿quién es el responsable de hacer cumplir la ley? porque el riachuelo es el icono ¿y es el estado? el riachuelo es el icono de un estado ausente de la anomia y los compuestos contaminantes que existen en el riachuelo son fáciles no hay muchas además hay ejemplos el Támesis por ejemplo que hace como 30 años se limpió el SENA por ejemplo el RIN y muchos otros ríos han sido recuperados ¿y el riachuelo en comparación es un río chico? es un río chico pero ahí está de nuevo la comparación si podemos hablar en la política grande es como los estados las sociedades las organizaciones de la sociedad civil y las empresas pudieron con creatividad y determinación y paciencia y perseverancia limpiar ríos en 10 años en 20 años y estamos hace 200 años en la Argentina todavía con este ejemplo con este río negro que ensucia nuestro orgullo de ser argentino una vergüenza espero que no sé yo digo que lástima que este caso de McDonald's tan interesante no lo apliquen por ejemplo las empresas que están en estos momentos si bien no están suficientemente controladas algunas de ellas están contribuyendo a contaminar el reachuelo quizá ya que los estados no lo hacen los gobiernos no los hacen con este gran bonete como decía Oscar Soria que es así yo si estoy peleado con Macri imaginémonos todo lo que tardaron en ponerse de acuerdo para hacer cumplir la ley con el famoso parque indoamericano que pretendemos que se pongan de acuerdo entre Macri o quien sea el intendente de la ciudad de Buenos Aires Scioli o quien sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires y sobre todo la nación quien sea presidente o la presidenta para limpiar un río que es una inversión y un trabajo que puede llevar muchos años esperemos que Greenpeace sirva para hacer algo parecido hay gente hay mucha gente mucha gente que tiene muchas enfermedades gente que muchas veces es objeto de las publicidades de muchos partidos políticos que van y prometen igualdad y prometen bienestar y esa gente sigue estando ahí y sigue teniendo enormes cantidades de cromo en la sangre y siguen muriendo por causas evitables porque están expuestos a este río termino y como siempre la última palabra mi expresión de deseo nos quedamos sin industria minera chau nos quedamos sin industria papelera y forestal chau por lo menos limpiemos riachuelos ya que somos ambientalistas seamos ambientalistas la gente de Greenpeace por lo menos puede ayudar con ejemplos y hasta trabajando junto con las empresas y por qué no también con los gobiernos y yo le diría en mi consejo a las empresas pónganse las pilas porque la última preguntita ¿no te parece que desde el boom de las redes sociales el mundo se llenó de pequeños cheguevaras del mouse que claro como es muy fácil apoyar una causa noble o una causa que uno considera noble por ejemplo de Greenpeace contra una empresa el click no tenés que meterte en la selva a empuñar un fusil ni nada de eso pero es mortífero el mundo exige transparencia estaba hablando hace tres semanas estoy hablando con mi contraparte Wikileaks en Bruselas entonces estábamos hablando sobre el gran debate que tienen internamente Wikileaks sobre le damos esto a los medios de comunicación esto fue en realidad más de tres semanas y el debate sobre los medios de comunicación era se lo damos a los medios de comunicación lo hacemos nosotros y en el fondo decían si no lo hacemos si no permitimos que la gente que nos trajo esa información lo saque sin filtros entonces nosotros estamos en un verdadero problema de PR decía la gente de Wikileaks y este es el gran tema ni las ONGs ni los gobiernos ni las empresas hoy pueden dejar de actuar a las espaldas de la gente hoy la gente de PR de cualquier sector tiene que saber leer la información al instante y reaccionar y si hay que pedir perdón hay que pedir perdón y hay que actuar en consecuencia y hay que corregir las prácticas y esto corre para todos y este es un nuevo mundo el mundo de la transparencia el click Che Guevara y con el tema de Wikileaks eso es todo un debate si todo tiene que ser ventilado todo tiene que ser público si realmente sirvió para algo no sirvió para algo para otra próxima Oscar Soria pero es así se viene así se viene hay que entenderlo así así como se viene el ciberactivismo de Greenpeace se viene la transparencia de Wikileaks llámalo como quieras pero se viene o ya está y usted siga viendo la Hora de Maquiavelo chao Gracias.